Baila San Nicolás, Rosario y todo Santa Fe No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos, ¿a quién mejor te pagó? No te importó mi cariño ni mi juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Y vivir sin tu amor Y ahora baila con el timbal de Sebastián Toledo, el hornero ¡Cumbia! No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Y vivir sin tu amor Mentira nada más, jugaste con mi amor Música Gracias por ver el video.